hola chicos y señoritas en esta oportunidad vamos a estar revisando cómo crear un documento online en powerpoint usando nuestro correo institucional entonces lo primero que debemos hacer es abrir nuestro correo institucional una vez allí nos vamos a los puntitos al cuadro puntitos que aparece en el costado izquierdo superior en el cual al darle clic allí se nos despliega en las aplicaciones de microsoft ya hemos trabajado word en esta ocasión vamos a utilizar powerpoint lo que debemos hacer es dar en los tres puntitos que aparecen allí al final de manera que se nos abren una ventana adicional y que no se nos vaya a cerrar el correo de la parte de clic abrir en pestaña nueva y vemos cómo se nos hará una ventana distinta esta es la aplicación de powerpoint online y para en esta ocasión vamos a crear un documento nuevo que tenemos que hacer entonces en la parte superior dice crear y allí nos aparece un cuadro blanco con un más donde dice nueva presentación en blanco eso es está mal como darle clic allí se nos abre otra ventana con nuestra presentación la que acabamos de crear el archivo que acabamos de crear una vez que cargue completamente vemos lo primero que tendríamos que hacer es ponerle título a nuestro archivo ponerle el título a nuestra presentación entonces aquí en la parte superior derecha al lado donde dice powerpoint dice presentation form en este caso en mi caso le damos clic allí y se nos despliega una ventana chiquitita en la que podemos renombrar el archivo allí vamos a colocar en el caso que nos ocupa en este momento el título de nuestro tema que es how to be healthy y le vamos a colocar nuestro nombre en escalón miguel valero supongamos que yo soy de 72 le coloco 72 y enter ya quedó instantáneamente nuestro archivo online creado con el nombre how to be healthy miguel valero 72 al lado justo al lado dice el safe recuerden que ese safe indica que está guardado que todo lo que hagamos va quedando guardado esa es la primera parte ya creamos nuestro archivo online en powerpoint usando nuestro correo institucional ahora lo vamos a compartir con nuestro profesor el mecanismo es idéntico al que hicimos con word entonces recordemos que este es un icono ya universal por decirlo de alguna manera es la flechita curva y hacia la derecha ser compartir le damos allí en ser se nos despliega esta ventanita chiquita para compartir sabemos que no queremos que cualquiera lo puede editar solo yo y mi profesor en este caso yo le damos clic allí en la primera donde aparece la bolita verde para seleccionar específicos tipos la cuarta opción que es para las personas que yo indique sólo van a poder ver editar las personas que yo indique pero allí en específico ya que aquí marcado come cercioró que este cuadrito aquí donde sea low editing o permitir edición este chuliado se hace en azul y le doy a play aplicar luego donde dice tu name group or email voy a buscar al profesor de escribo miguel valero allí aparezco miguel ángel valero docente de aula y ya le doy sent antes de darles en por favor cerciorense que ustedes lo están haciendo desde su cuenta institucional hay muchos que trabajan en el computador o en el celular del papá o la mamá y que tanto el papá como la mamá también tienen cuentas de hotmail en microsoft pues a veces entran desde las de ellos no tienen que asesorarse que sean desde las de ustedes o si no por ejemplo yo no les va a aparecer aquí porque nosotros somos como una organización la secretaría de educación entonces si no estamos dentro de esa organización entonces no aparece entonces se resumo siempre cerciorarse que estén desde su correo de su cuenta institucional lo ven aquí ya busca me buscaron a mí ya estoy en miguel ángel valero y le damos sent a link sent o sea que ya quedó enviado bien y eso es todo ahí ya le compartimos el el archivo auto digital se miguel varios sitios a los 10 días ahora bien ya que he creado mi archivo online en powerpoint usando mi correo institucional y que lo he compartido con el profesor ahora sí puedo empezar a trabajar en él que comentar en la tarea que ustedes deben hacer entonces lo primero que vamos a hacer es mi recomendación es que la diapositiva de slide esté en blanco es más fácil empezar a trabajar desde algo vacío a tener que ajustarme a las recomendaciones que me dan aquí como hago es por defecto aquí siempre van a presentar esta donde me dice que añada un título en subtítulo pero yo no quiero hacer eso entonces como la pongo en blanco en la parte superior tenemos el menú principal de powerpoint file home insert draw design transitions y and so on y así todos estos que tenemos aquí si cada una de ellas tiene ser una serie de herramientas si no me aparecen las herramientas ahí mismo por ejemplo ahorita que estamos en home aquí vemos que hay una barrita roja debajo de la palabra home a indica que estoy en home si lo ven insert bank ahora pasa aquí y se me explican otra otra serie de opciones si yo quiero que siempre me aparezcan aquí en la parte derecha hay una flechita hacia abajo la idea es que darle allí para que siempre me aparezcan las 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 opciones completas que vean que aquí ya aparecen mejor entramos aquí en home aquí allí me aparecen si yo lo en la flechita hacia arriba se me desaparecen sólo me aparecen así como los iconos que es más difícil de trabajar es más bien llevar a quien la flechita hacia abajo para que me aparezca en esta parte en la parte derecha vemos que dicen y oscura y recuerden que slide es ya positiva en inglés dice ruiz slide layout layout es la es el despliegue la diapositiva le vamos a dar allí layout y escogemos la que está totalmente en blanco se llama y totalmente blanco change layout y ya se nos puso completamente en blanco insisto siempre es más fácil empezar a trabajar de blanco porque tengo la libertad de hacer lo que yo quiera entonces en esta diapositiva en blanco que lo que haremos vamos a hacer la portada de nuestra presentación podemos empezar colocándole un fondo para colocarle un fondo nos vamos a ir a la opción del menú principal de powerpoint la 1 2 3 4 la quinta opción design diseño de la imagen design tenemos aquí unas unas opciones pero supongamos que yo no quiero ninguna que yo quiero ponerles un color de fondo entonces en la parte casi final de lo de las opciones de design está background background significa fondo de allí clic y me aparecen esas tres opciones en estas tres opciones tengo que puede ser un color fijo o que yo puedo colocar como fondo una figura que yo haya descargado a mi computador en este caso yo le voy a hacer un fondo un color fijo entonces ustedes quieren hacer le pueden cacharrear aquí a esta dependiendo sus preferencias aquí es creatividad al darle en solid field entonces yo quiero colocarle tal vez azulito entonces se me volvió azulita y tal vez yo quiero también en la última opción que le damos aquí en background es aplicar a todas que todas me queden con el mismo color si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer yo quiero hacerlo para que se me haga todo uniforme te lo de acá apply to all de esta manera todas las diapositivas que yo creé me van a quedar con ese mismo fondo entonces ahí tomen decisiones una es que yo le haya puesto fondo entonces ahora le voy a empezar a agregar armar la portada que lo primero que va a hacer colocarle el título para eso vamos a tener dos opciones el primero es utilizando las herramientas propias de power point que es agregar un cuadro de texto entonces para eso nos vamos a insert que es la tercera opción de mi menú principal insert y escojo cuadro de texto text box que es esta opción que está aquí representada por el icono de un cuadrito con una adentro pero el text box y inmediatamente me aparece este este cuadro de texto en el centro de mi pantalla allí yo le doy doble clic o borro lo que en donde me dice click to add text y escribo el título how to be healthy que es como tal el título nuestra en nuestra presentación allí me aparece alineado a la izquierda si yo quiero alinearlo a la derecha entonces estoy allí vean que me voy a home y aquí en esta parte central me aparecen las alineaciones yo quiero que me quede el centro entre vasco en esta center center que este le puedo hacer las modificaciones que yo quiera si la quiero hacer más grande entonces la selección o selección lo que escribí aquí ya sea en este cuadro de texto que en ese cuadro opciones que me aparece aquí chiquito o si no acá en la parte de arriba le cambió la letra según yo quiero en esta letra de por aquí le cambió el tamaño yo creo que sea más grande entonces aquí donde están los números le puedo cambiar el tamaño auto vigente ahora quiero que me quede un solo renglón porque al aumentar la letra se me puso el renglón entonces de aquí de estos puntitos yo lo puedo ampliar para que me quede un solo renglón si le quiero cambiar el color lo selecciono también aquí le puedo cambiar el color ya sea aquí o en la parte de arriba pues quiero que sea amarillo y no amarillo no se nota casi quiero que sea tal vez este amarillo que es más oscuro no por eso se ve horrible bueno se la va a dejar en un negro no se va a dejar en negro y de allí para moverla como hago para moverla la selecciono y me doy el cursor de manera que me salga esta cruz con flechas una vez que está allí la puedo mover hacia donde yo quieran de la poner aquí en el centro vean que ahí aparece una línea puntuada que me diga que está justo en el centro de mi diapositiva y ya tengo auto píjense que esa es una manera ustedes pueden ser creativos de la manera que quieran otra manera para que resalte podría hacerlo es insertando una forma entre los insert la tercera opción dar una forma shapes no es el cuadro y el círculo y yo quiero insertarle un rectángulo de manera que yo has que ir sobre el rectángulo y tal vez le cambia el color al rectángulo y así lo hago más llamativo entonces aquí recordemos que siempre que ingrese una forma le voy a dar aquí me aparece en el menú principal me aparece la forma shape al final y aquí yo escojo el estilo que son estos cuadritos que aparecen aquí les recomiendo que siempre escojan el primero para que al escribir de una vez ya les quede la letra en negro y después se las en las variaciones lo voy a escribir aquí a youtube el fin entonces ya me quedo lo mismo la si la seleccionó le puedo cambiar el tamaño de la letra ponerle negrilla lo que ustedes quieran en la forma de la letra a cambiamos la kia a esta siempre usted parece la modificación que quieran y le ponen luego un fondo a la figura entonces seleccionan la figura en este caso nuestro rectángulo y le damos aquí en shape field es una opción dándole clic derecho y me aparece de una vez las opciones o si no la otra lo mismo siempre aquí en el menú principal me aparece al final shape y yo escojo aquí al final shape field para colocarle un color entonces tal vez yo quiero que se sea amar y este este rosadito si quiero ponerle borde entonces lo mismo escojo me aparece debajo de shape field me aparece el shape outline que significa el borde allí le pongo el color que yo quiera por ejemplo quiero que sea rojo pero quiero que sea más grueso entonces en la parte inferior me aparece aquí en weight es el grosor de la línea entonces yo escojo allí cuantos puntos yo la pone la más grande para que me resalte y lo mismo para moverla lo cojo aquí lo mejorando yo quiera esa es la segunda opción otra tercera opción es utilizando una herramienta externa la cual es una página se las dejo en la descripción es para crear letras en 3d entonces puedo irme que la página abro en google yo la tengo por aquí clases se llama flaming test yo les dejo el enlace en la descripción de este vídeo en esta página entonces aquí es para crear logotipos animados en la parte inferior yo a escoger 3d es súper fácil de usar súper práctica entonces escojo el estilo que me guste allí tenemos tres páginas distintas yo voy a escoger este canicas una vez que es como el que me guste pueden dar más opciones de qué forma lo quiero para que este es divertido este de por aquí no me tiramos tal vez esté bueno hablar a este allí me aparece esta opción aquí en ese texto del logotipo pues yo así lo que yo quiero que quede mi título en este caso how to be healthy luego de lo que me tengo que cerciorar chicos aquí donde dice el logo que puedo cambiar el color por ejemplo yo creo que sea rosado si no quiero que sea más verde citó amarillo yo lo quiero amarillo el escojo el color sale cacharrean jazz creatividad si quieren que la media sombrita que tiene cambia y luego en sombran también no se modifican esa ya es cuestión de ustedes lo que sí es importante hicimos aquí donde dice fondo colocarle transparente porque para que no me quede solo la letra aquí estamos creando una imagen en formato png que significa que el fondo es transparente y se caracteriza por estos cuadritos blancos y grises ahí creamos una imagen png de fondo transparente y una vez que ya esté eso hecho entonces le vamos a dar aquí próximo y se me creó mi letra lo único que debo hacer aquí no tengo que descargaron tengo que ser nada le doy clic derecho sobre la imagen y le doy copiar imagen una es que la haya copiado me voy a mi presentación de powerpoint le doy control v pega y vean cómo me quedó mi imagen y ya yo la puedo agrandar ya me quedo allí auto vigente si bien hay tres opciones para que ustedes con la que más les gusta este empezando de la más sencilla una ya un poquito más elaborada hasta la más elaborada pero me parece que más atractiva a mí utilizando la página externa pero que se notaron es súper fácil de usar entonces se escogen cuál de las tres quieren ahora la segunda parte del ejercicio es colocar el nombre lo que voy a escoger aquí la que más me gusta bajar la última ahora las otras dos ahora de esta la selección o le doy suprimir o borrar a ustedes dependiendo su compu y voy a dejar auto vigente esta case utilizando la misma herramienta voy a escribir ahora mi nombre de moda traes aquí en la página y hacer se lo puede hacer por cualquier las otras dos maneras yo voy a seguir utilizando esto pues me devuelvo aquí a elija logotipo otra vez vuelva a ser el procedimiento pero ahora quiero que él mi nombre sea con este que me gusta entonces aquí yo escojo la que más me gusta tal vez esta y la misma dinámica aquí donde dice texto logotipo pues escribo lo que yo quiero lo que es que el miguel si yo creo que miguel ángel valero juega que mi nombre aparezcan dos renglones distintos pues eso lo determina que miguel ángel en el ángel le doy enter para que me quede el otro renglón valero orjuela que ya lo tengo ahora quiero cambiarle aquí también por ejemplo como los color citó si yo quiero hay muchas opciones yo que sea un poco más clarito recuerden que lo más importante es en el fondo colocarle transparente y le doy clic encima de la imagen copiar imagen y vengo y la pego en mi presentación de powerpoint y ya me quedo tal vez logrando un poquito en el centro esa es la segunda parte colocar mi nombre entonces how to be healthy tenemos el título ahora mi nombre y por último en la portada vamos a insertar un vídeo sobre el título si el how to be healthy que vamos a hacer me voy a youtube voy aquí a youtube busco un título busco la barra aquí how to be healthy que es nuestro tema le damos clic y allí me van a salir varios vídeos ustedes van a escoger el que más quieran yo voy a meter este le podemos copiar la dirección directamente desde aquí desde la barra de direcciones o ustedes le dan clic sobre el título clic derecho y allí les aparece una opción que dice copiar dirección de enlace lo pueden hacer de cualquier las dos maneras pero ahora aquí copiar dirección de enlace me voy a mi presentación de powerpoint allí me voy a trazar insertar insert que es la segunda opción y casi al final de las barras de las opciones que está para insertar ese online vídeo mejor dicho es la última online vídeo de clic allí se me abre esta ventana en la cual yo puedo copiar el enlace entonces lo pongo allí el cursor control v copia el enlace y le doy insert igual a y tengo mi vídeo lo colocó por aquí y allí ya completé mi diapositiva la portada de mi presentación otra opción que tenemos para hacer creativos y ponerle personalidad a nuestras presentaciones es utilizar otra herramienta extra y por allí me enseñó una chica de 73 ahora aquí y ahora la página que se llama pix art yo también les dejo el enlace de la aplicación allí en la descripción o si no en google ustedes simplemente pueden buscar fix art o pegado y le damos clic en la primera página y nos aparece esta está en inglés sin embargo es súper fácil de utilizar ya más aprendemos una vez en la página le vamos a dar en discover y en discover le vamos a dar a que stickers en stickers esos stickers también están en formato png que significa que tienen fondo transparente entonces escogen el tema que ustedes les llame la atención ya es por este fan y me gusta esa jirafa y aquí me da más opciones me aparecen aquí como opciones ustedes escogen la que les guste a ver a ver a mí cuál me gusta voy a utilizar esta de lista entonces le doy clic sobre clic derecho sobre la imagen igual que hicimos con las letras copiar imagen y me vengo a mi presentación de powerpoint le doy clic un control v y vean que allí me quedó mi imagen de lisa tan fácil pues ahí como si estuviese presentando aquí la idea es que ustedes para explorar los temas que hayan y colocar para algunos le han puesto un marquito para el vídeo les queda súper chato y ya así cree mi presentación en la portada en mi presentación de powerpoint listo ya tenemos nuestra portada ahora vamos a empezar a crear las otras diapositivas en las cuales vamos a ir desarrollando los ejercicios de nuestra guía número 2 primer paso necesitamos crear una nueva una nueva diapositiva insertar una nueva diapositiva cierto como lo hacemos vamos a irnos aquí hay varias maneras de hacerlo una de las maneras es en la parte izquierda donde me aparece en el listado de diapositivas le puedo dar clic sobre la diapositiva que me aparece allí la de nuestra portada le damos clic derecho y me aparecen las opciones news light que es la cuarta opción news light de lo de allí y instantáneamente se me crea una diapositiva la otra opción es dándole desde arriba en estoy en home y aquí me aparece el icono de news light le doy clic allí me aparecen las opciones de cómo quiero recuerden que siempre no está en blanco como yo le coloque que el fondo se me aplicará a todas por eso me aparece en este caso azul le doy aquí blank a slide y ahí se me creó otra diapositiva bien lo pueden hacer de cualquier las dos maneras como ustedes prefieran entonces me voy a meter aquí mi diapositiva número 2 y vamos a empezar a crear nuestro primer ejercicio en la guía dice que tenemos que relación que tenemos que resolver el punto 1 y 2 de la página 20 del libro way to go students book seventh grade que está cargado en teams hoy yo también creo que se los envió por allí al grupo de whatsapp entonces qué vamos a hacer aquí me voy a ver a mi libro yo aquí ya lo tengo abierto es un libro en formato pdf y me tengo que ir a la página 20 me poder aquí deslizando me hacia abajo hasta que encuentre la página 20 o una manera más fácil es aquí me aparece el contador de páginas pero recuerden que como su formato pdf me cuenta la portada en la contraportada como páginas entonces me toca sumarle dos si necesito la página 20 le doy 22 y me lleva allí directamente me cercioro que está así sea la página 20 entonces tenemos que hacer el ejercicio 1 y 2 allí están 1 y 2 entonces qué voy a hacer lo primero que vamos a hacer es copiar el ejercicio 1 en nuestra presentación de powerpoint como lo vamos a hacer que van a chiquitar esto aquí un poco ustedes le manejan allí en el zoom para que les aparezca como vamos a hacer tomando un pantallazo para tomar pantallazos hay varias formas de hacerlo la más fácil la mundial es con la tecla y m ppt que está en la parte superior derecha de su de teclado sus computadores le dan a esa tecla y ahí ya quedó tomado el pantallazo ahora se van a su presentación de powerpoint online y le dan control v y aquí vemos que simplemente ya se copió yo lo voy a agrandar aquí tú lo agrandamos pero yo no quiero todo eso porque van que me apareció lo de la hora y demás yo sólo quiero el punto 1 entonces perdón le damos clic derecho sobre la imagen y en la parte inferior nos aparece esta opción crop que es un cuadrito con una barra diagonal le va a dar clic allí y me aparecen unos unos marquitos negros alrededor de la imagen con esos marquitos yo puedo seleccionar cuál es la parte que yo quiero entonces yo ahí selecciono voy delimitando qué es lo que yo quiero que quede en mi imagen en este caso sólo el punto 1 entonces allí yo lo muevo y listo le doy clic por fuera y voilà allí tenemos sólo la parte que yo necesitaba esa es una de las maneras de hacerlo y ya yo lo agrando y lo voy a ajustar a que quede a la mitad de la diapositiva que quede en la mitad izquierda la diapositiva mi punto 1 la otra manera de hacerlo es para los computadores que sean más que todos recientes en la parte izquierda derecha inferior de su computador hay un cuadrito como con unas líneas ese es el cuadrito notificaciones si en su computadora aparece le pueden dar clic allí y aparece una opción que se llama recorte de pantalla entonces bueno me voy a mí otra vez a mi libro le damos el cuadrito que les menciono que es el de notificaciones busco la opción de recorte de pantalla y lo interesante de esta opción es que aquí yo puedo de una seleccionar qué es lo que quiero recortar entonces yo quiero recortar sólo es esto quiero tomar un pantallazo sólo de este pedacito ahí ya me quedo guardada me voy a mi presentación de powerpoint y la pego y vean que allí ya me ahorré un paso no ya no tengo que recortar la imagen inicial ya me quedo lo que yo necesitaba lo puedes hacer de cualquier las dos maneras dependiendo de las opciones que tengan en tu computador y de lo que así les parezca más fácil bueno ahí yo voy a borrar una entonces ya tengo mi punto 1 lo primero que vamos a hacer para solucionar este punto 1 es crear un glosario para qué sirve un glosario para aprender vocabulario para poner las palabras que no conozco y en este caso que estamos aprendiendo inglés entonces tal vez buscarlas y adquirir vocabulario cómo vamos a hacer ese glosario entonces le voy a insertar voy a insertar una forma shapes escojo el cuadrado el rectángulo aquí me aparece lo voy a mover en mi espacio de la derecha lo voy a alargar aquí les recomiendo que lo hagan así y ya saben le vamos a dar el estilo siempre el primero que me dice aquí de todo este cuadrito para que me quede en blanco y una yo puedo escribir allí de las que los harry escribe con doble s en inglés tal vez ahí ustedes le modifican la letra como quieran yo lo voy a hacer un poquitín más grande y le voy a poner negrilla tal vez lo va a poner el fondo recuerden que él para el fondo estando aquí en 6 en y donde me dice chef y le puedo cambiar el color del fondo le voy a poner este rosadito entonces glossary listo ahora así en el mismo procedimiento voy a crear el espacio para las palabras entonces aquí en shapes escojo el cuadrado aquí me apareció lo voy a poner debajo ustedes dirán que porque lo está haciendo por aparte la vaina es que si no lo coloco por aparte no le puedo dar centrado porque entonces todas las palabras me quedan centradas y yo no quiero eso yo quiero que las palabras de glossary me queden a la izquierda entonces aquí creo un cuadro ya saben estilo aquí se refuerdan los que estemos en shape aquí en estilo le doy el primero me queda en blanco y me aparece vean que la linecita que me diga que puede escribir me aparece al todo el centro pero es que yo no lo tiene el centro yo la quiero a la izquierda entonces le doy clic allí me voy a home la primera opción home y aquí en el en estas opciones donde me ponen las líneas le doy la primera que es que me que en alineas a la izquierda y vean que ahora ya la línea donde puedo escribir me aparece a la izquierda entonces ahora si puedo empezar a hacer mi glosario voy a empezar a leer lo que está en la imagen que copie del libro y voy a colocar aquí las palabras que no conozco tal vez no sé qué es healthy los vasquera aquí healthy dos puntos enter tal vez no sé qué es campaign entonces campaign lo mismo ente tal vez no sé qué es en coraje tal vez trate de escoger las claves y no sé qué es team ayer sin ellos dos puntos y así ustedes hacen su lista si su lista es muy 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 grande les recomiendo es que achiquiten este tal vez lo podemos mover un poco más hacia la izquierda le doy para no volver a hacer lo mismo yo cojo le coloco el cursor encima le doy clic derecho le doy copiar aquí en copy y luego le doy control v y lo copio y me queda aquí otro igual y ya simplemente después le cambio aquí lo de la letra en el caso que tengan muchas palabras en el caso que él solo les baste con lo de este cuadro podría no sólo cuadro ahora me voy a mi diccionario el que estamos utilizando que es word reference también les dejo el enlace allí en él en la descripción del vídeo por si todavía no lo conocen word reference me cercioro que esté la combinación inglés español y pues empiezo a buscar mis palabras la primera cual era healthy entonces busco aquí healthy enter me dice qué significa sano saludable ah ok eso saludable entonces escribo aquí healthy enfrente saludable y así con todas las palabras y ahí ya quedó hecho mi glosario ahora es la primera parte la segunda parte este ejercicio es como tal contestar el ejercicio nos toca ver estos tres títulos one two three corre que corresponden a cual de estos de estos parrapitos entonces para hacer eso otra vez nos vamos a insertar vamos a insertar otro cuadrito que lo voy a hacer luego ya saben lo ponemos el primer en estilo el primero para que me escribí de una vez le voy a achiquitar y lo voy a mover tal hasta al frente del primer párrafo que dice amo y lo dejo allí ahora lo voy a copiar control c control v y lo único dos veces más porque necesito tres y cada uno en frente de cada letra y ahora bueno yo los alineo que les quede bonito y ahora mis tres cuadritos a b y c para que son esos cuadros después de que ustedes hayan leído que sepan que dice ahí pues dirán uy el uno va con el c tal vez entonces en el cuadrito van a escribir uno se dicen uy el 3 va con él con el b entonces entonces colocamos aquí el 3 dependiendo que ya eso es el ejercicio como yo estoy haciendo con su posición no entonces aquí me faltaría el 2 y ahí ese es como tal solucionar el ejercicio listo pero entonces ustedes después de leer es que hacen esto yo voy a borrar aquí ustedes mirarán cómo les queda y así solucionaríamos el ejercicio 1 ahora vamos a hacer lo mismo vamos a ver el ejercicio 2 creamos una nueva diapositiva bueno aquí yo la cree estamos aquí voy a copiar tomar un pantallazo del ejercicio 2 de esa página entonces me voy a mi libro hago exactamente lo mismo me voy aquí ahora me voy a enfocar en esto en la parte 2 yo lo voy a hacer con la opción de recortes de aquí que es más fácil si ustedes no les aparece esa opción ya saben que lo pueden hacer con el pantallazo completo y después recortan entonces listo cogí este pedazo me voy a ir aquí a mi presentación de powerpoint ahí no era esto a mi presentación de powerpoint a la diapositiva 3 voy a pegarlo ya saben lo agrandom y aquí si no les voy a ayudar más ustedes leerán que con la instrucción una pista está basada en el ejercicio anteriores tienen que hacer llenar este cuadro con la información del ejercicio anterior entonces aquí si les dejo la creatividad ustedes como lo van a solucionar hay varias opciones una es tal vez escribir aquí mismo eso lo harían con insertando cuadros de texto por una letra chiquita tal vez agrandan más esto otra opción que ya han hecho varios es crear aquí cuadros de texto o un cuadro en el cual metan uno a que corresponde dos a que corresponde allí si les dejo la la opción vean como lo corresponden de manera creativa pero básicamente es el trabajo que vamos a estar haciendo así creando una diapositiva tomando un pantallazo pegando y solucionando por el momento vamos aquí página 20 ejercicio 1 y ejercicio 2 bueno y repito insisto como estamos trabajando en el mismo documento que ya le compartimos al profesor no necesito volver a enviar listo sólo lo único que debo hacer es venir abrir mi documento y seguir trabajando sobre el que todo lo que yo haga se va guardando instantáneamente lo sabe ustedes están preguntando y si profe ya cabe hoy lo que tenga que hacer y después quiero volver a entrar listo supongamos que voy a cerrar este documento lo cerré ya es otra clase entonces que hago otra vez lo mismo me voy aquí abro mi correo me voy a las aplicaciones abro powerpoint ya en que la abrimos en una ventana distinta y ya no va a crear un nuevo voy a ir a buscar el que yo creé entonces generalmente eso me aparecen en la parte inferior entonces aquí vemos en la parte inferior me aparece este que es el que yo estaba trabajando entonces le doy clic allí y se me abre mi documento en el que estamos trabajando y ahí sigo trabajando si no es necesario volver a crear otro ni nada sigo trabajando sobre ese y el profesor va a poder ver todos los cambios que yo le haga y revisar mente aquí súper hiper mega is ok entonces eso es todo chicos a trabajar con mucho mucho entusiasmo bye bye